Si una mosca se acaba de apoyar en tu comida jamás la consumas y en este vídeo te voy a explicar el por qué realmente si estás viendo esto que estás viendo ahora mismo que una mosca se acaba de apoyar en tu alimento, en la carne que estás comiendo, en cualquier tipo de alimento jamás deberías de consumirla aunque a lo largo del vídeo te voy a ir dando algunos matices y realmente estoy seguro de que alguna vez se nos ha planteado esta pregunta incluido a mí, de estar comiendo y ver cómo 3 o 4 moscas de repente se apoyan, a lo mejor 1, 2, 3 segundos hasta que las apartas con la mano pues en ese fragmento de 3 segundos te aseguro que ya han dejado numerosas bacterias en nuestra comida y luego a lo largo del vídeo te voy a explicar las enfermedades que puede transmitir pero ni todo es blanco ni todo es negro, también tranquilizarte, decirte que en teoría no ocurre nada si una mosca se apoya en tu comida pero eso sí, te voy a explicar cuándo realmente no ocurre nada y también te tengo que explicar cuándo realmente sí que puede llegar a ocurrirte pues alguna enfermedad que es incluso bastante grave para que lo tengas en cuenta ¿no? y además decirte que tienes que analizar de dónde parten las moscas para empezar las moscas son larvas antes de convertirse en una mosca y esas larvas ¿de qué se alimentan? de cadáveres, de excrementos incluso, de animal, de restos de basura en estado de putrefacción y esas larvas luego cuando eclosionan, cuando salen las moscas, más de lo mismo donde hay multitud de moscas, igual en los excrementos, de los perros, de cualquier tipo de animal, de las gallinas, en la basura ahí siempre van las moscas y ahí con las patas recogen muchas veces bacterias que luego van volando a casa y ¿qué ocurre? que se apoyan en la comida y esas bacterias de todo lo que te acabo de explicar pueden llegar a la comida y luego la podemos llegar a consumir por ello te digo que es ciertamente peligroso que una mosca se apoye en la comida que vamos a consumir y también quería hacer un pequeño énfasis y comentarte una cosa que no tiene mucho que ver con el vídeo de que la mosca se apoya en la comida pero quería preguntarte, porque es que a mí realmente a veces me pasa y es ¿no te pasa de que por muchas mosquiteras que pongas, tapes huecos, etcétera se siguen colando las moscas en tu casa y no te das cuenta ni cómo realmente están entrando? me gustaría que abajo en los comentarios me confirmaseis si a vosotros también os pasa de decir oye, pero es que hay moscas en casa y realmente no sé de dónde salen ni por qué hueco realmente se están colando porque de verdad que a mí muchas veces me ocurre decir de dónde han aparecido las moscas que están metiéndose en casa muchas veces sí que es verdad que las veo en la puerta de casa esperando a que abras la puerta para colarse corriendo porque detectan ciertamente calor dentro de casa u olores de comida que van a ir ahí a comer entonces por ello os digo que me gustaría que me comentases también abajo si realmente te ocurre esto y también desde qué país o región me estás viendo que muchas veces os estoy allí leyendo si me veis desde Argentina, México, Estados Unidos, España, etcétera allí abajo os voy a estar leyendo así que sí, presta atención a lo largo de todo el vídeo porque te voy a explicar cuándo realmente no debes consumir los alimentos así que bueno, una vez dicho esto muy buenas mis queridísimos forespectadores yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal y recuerda que dentro de nada vienen muchos más vídeos similares a este de qué ocurre cuando por ejemplo pisas una cucaracha que ya lo subimos hace unos años, unos meses ese vídeo igual qué ocurre cuando realmente una cucaracha se apoya incluso en tu comida todos estos vídeos los voy a estar subiendo o ya los he subido así que ya sabes no olvides suscribirte y dejarme un me gusta si te interesa esta clase de vídeos acerca de curiosidades y precauciones que debemos tener con nuestros alimentos y con la fauna en sí que vive en nuestra casa así que bueno, una vez dicho esto vamos a ver ya el primer punto a la hora de qué ocurre cuando una mosca se apoya en nuestra comida vamos a verlo bueno, esto que te voy a decir te va a cambiar realmente un poquito la visión que tienes de las moscas porque sí que parecen seres asquerosos y molestos y para mí lo son te molestan todo el rato, se apoyan en la cara o no te dejan dormir muchas veces y lo que os quería decir es que las moscas no tienen dientes entonces, ¿cómo realmente comen las moscas? las moscas cuando se apoya en la comida como lo estás viendo reburgita un poquito de saliva que es una saliva como un tanto corrosiva para deshacer ese alimento por ejemplo la carne y de ahí absorberlo por eso es que muchas veces veis la mosca como come así con la boca que es bastante asqueroso pues simplemente es eso echa saliva y a través de ahí lo absorbe como si fuera con una pajita entonces ya de por sí eso da bastante asco además muchas veces cuando se apoyan en la comida pueden llegar a defecar cosa que también contiene enfermedades y bacterias y sobre todo también como te dije al principio las moscas como se apoyan en los excrementos en los cadáveres en cualquier lado ¿qué ocurre con eso? que eso está prácticamente repleto de bacterias que luego se quedan impregnadas en las patas las moscas nada más apoyarse un solo segundo en tu alimento ya pueden transferir ciertas bacterias que pueden llegarte a enfermar ¿qué ocurre? que normalmente las espantamos rápido y las moscas contienen bacterias sí, pero en muy pequeñas cantidades y antes de nada me gustaría que también abajo me comentases si te dan más asco las cucarachas o las moscas y estoy seguro de que muchas veces me vais a comentar abajo la gran mayoría de vosotros de que os dan más asco las cucarachas incluso yo creo que a mí también pero decirte que las moscas tienen el doble de bacterias que puede transmitirse a los humanos que las cucarachas o sea, para que tengas en cuenta que al final las cucarachas son asquerosas pero no transfieren tantas bacterias ni a los alimentos ni a nuestra casa a no ser que las pises, obviamente que luego al final de este vídeo te dejaré un enlace hacia ese vídeo, ¿no? de que nunca más pises las cucarachas ¿no? muy bien, y ahora viene la parte realmente importante del vídeo y es ¿realmente, Jaime, puedo consumir un alimento? mi recomendación es que no pero ¿qué ocurre? que muchas veces, me pasa a mí todos los días las moscas siempre se terminan apoyando algunas, sobre todo cuando hay bastantes en casa entonces, ¿realmente puedes consumirlo? la respuesta más recomendable es que te digo que no pero, en teoría no ocurre nada ¿por qué? porque la cantidad de bacterias que puede llegar a transferir la mosca es muy ínfima es tan pequeña que a lo mejor cuando consumes ese alimento no llega a afectarte en nada ya que cuando cae en el sistema digestivo mata a esas bacterias aún así, tenemos que tener precaución ¿vale? de cuando la mosca se apoya pero, en teoría, no suele pasar nada ¿cuándo realmente hay un peligro de decir oye ¿realmente no te lo deberías de comer? pues, cuando ya el alimento lleva rodeado de mil moscas que a veces me ha pasado de ir a la cocina y ver realmente 20, 30 moscas encima del trozo de carne que ha sobrado y están todas ahí comiendo ¿ahí cuando realmente yo te recomendaría que no directamente no lo consumas porque ahí ya sí que hay una carga de bacterias mayor además las moscas han estado reburgitando su saliva para estar comiendo es bastante asqueroso y habrán estado incluso defecando y muchas veces las moscas incluso ponen ahí las larvas en un periodo de tiempo muy corto sobre todo en la carne que es cruda ¿vale? carne o pescado crudo ahí ponen las larvas y luego de ahí salen larvas es bastante asqueroso entonces realmente hazlo con moderación se apoya un poquito la echas con la mano y ya no te preocupes que no cunda el pánico pero sí que es verdad que si hay demasiadas moscas por ahí revoloteando durante cierto tiempo yo te recomiendo que no lo consumas y realmente ¿te acuerdas que al principio te he dicho que cuidado con pisar una cucaracha? porque realmente aparte de ser asqueroso puede transmitir también bacterias y enfermedades y realmente ¿qué te puede ocurrir si pisas una cucaracha? pues aquí te estoy dejando este vídeo para que le eches un vistazo aquí abajo te dejo otro vídeo similar y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos que dentro de nada vienen de nuevo muchas gracias por ver hasta el final de ese vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo